Debemos de tener en nuestro carácter el rasgo de la prudencia, debemos ser prudentes. Esta palabra es una palabra que no la usamos mucho y cuando la usamos, la usamos con una definición muy limitada, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Ser una persona prudente, calladita, ¿verdad? Medio recatado, medio cobarde a lo mejor, para no tomar riesgos aparentemente. Pero vamos a ver lo que es realmente ser prudente y nos vamos a impresionar. Yo estoy contento de ver esto porque cada rasgo que leo me doy cuenta del nivel tan tremendo en el que nosotros nos estamos y nos vamos a seguir moviendo. Prudente es ver lo que puede suceder, ver lo que puede suceder y prever mediante una consideración cuidadosa en los planes y en las acciones. Y a esto me empieza a llamar la atención. Prudente es que pueda ver hacia adelante y saber hacer las correcciones o los arreglos necesarios para que todo funcione bien. La Biblia dice en Proverbios 14, 15, el simple todo lo cree o todo se lo cree. Como quien dice, cualquiera lo engaña, cualquier situación siente una confianza equivocada. Mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado mira hacer bien sus pasos. En forma general, ser prudente podemos encontrar varias cosas. Primero que todo, esta palabra prudente o prudencia surge de una contracción de la palabra providencia. ¿Qué es un vidente? Uno que ve. Providencia diríamos el que ve hacia adelante. Lo cual significa prever, ver por adelantado aguas. El año que viene viene esto, la semana que viene viene aquello. Es una persona prudente el que sabe ver lo que viene y sabe preparar la situación. La prudencia se asocia con sabiduría, con introspección y con conocimiento. Una persona prudente normalmente es una persona que tiene capacidad de análisis, que tiene información, que tiene datos, que tiene conocimiento y sabe aplicarlos, como vamos a ver, en forma práctica. Prudente es la habilidad para juzgar entre acciones buenas y malas. La prudencia no realiza acciones. O sea, no estamos hablando de algo que realiza acciones. La prudencia no realiza acciones. La prudencia es solamente el conocimiento. Es el análisis, el conocimiento. Sin embargo, la prudencia regula todos los rasgos de los que hemos hablado y de los que seguimos hablando. La prudencia es la que regula la determinación. La prudencia regula la perseverancia. La prudencia es la que regula cada uno de los rasgos para que uno pueda hacer lo correcto en el tiempo necesario. El que sabe aplicar cada cosa, ser paciente o ser perseverante o ser determinado. Es el de la que regula, por eso es tan importante. Es de sabios la paciencia, la prudencia, como vamos a ver. Muchas personas usan la prudencia, bueno, poca gente, pero los que lo usan mucho, es el único de cautela. Es prudente ser cauteloso, básicamente. Y algunos hasta llegan a confundirla con cobardía. Pero la prudencia es una sabiduría práctica. La prudencia es sabiduría aplicada, sabiduría práctica. Es el análisis práctico de los elementos para poder tomar decisiones correctas.